¿No le parece que corresponde contestar? Son denuncias de abuso sexual, son denuncias de maltrato, son denuncias de abuso de poder. En estos tiempos, ¿usted cree que el silencio es lo mejor? Archivo de julio de 2018, cuando informe especial encaró a Patrici Barra, la madre superiora de la congregación Hermanas del Buen Samaritano, la que según las denunciantes, conocía de los abusos sexuales de poder y conciencia cometidos en contra de las monjas que vivían bajo su supuesta protección. Abusos perpetrados por al menos tres sacerdotes del convento. ¿No vas a decir nada, madre? ¿Madre Patricia? No. Silencio. Por muchos años ellas tuvieron que sufrir y soportar los maltratos en silencio. Me dice, esos senos están muy abajo y después sí, para arriba. ¿Es normal que les den besos a las monjas en la cara y llegando a los labios? ¿Un cura? Me dio asco. Ignoradas e invisibilizadas, así dijeron sentirse. Contaron lo que les pasaba y en vez de protección, recibieron castigo. Abusos cometidos por curas a monjas que ocurren también en otras partes del mundo. Un secreto a voces hasta hace solo horas, porque el Papa Francisco reconoció estos terribles hechos. No es algo que todos hagan, pero han habido sacerdotes y obispos que lo han hecho y creo que continúa. Reconocimiento histórico, nunca antes la Iglesia había develado estos casos. El Papa así apuntó a una congregación francesa en donde se cometieron los abusos. Nunca un Papa se había referido tan tajantemente de los abusos que se cometen con respecto a religiosas. Lo que tiene que hacer el Papa es pasar a los hechos y probablemente los hechos es develar situaciones que están sucediendo a la luz de los acontecimientos. Es decir, no quedar solamente en la retórica y empezar a develar situaciones. La revelación del Papa tuvo eco mundial. El prestigioso New York Times destacó la noticia e hizo referencia al caso chileno investigado por Informe Especial. En un caso de alta connotación en Chile, el Vaticano está investigando informes de abusos de sacerdotes a monjas. Dentro de las habitaciones, me había despertado con él aquí. Siempre estuvo abusando de las hermanas. Monjas actuales y antiguas dijeron que las mujeres fueron sacadas de la orden cuando denunciaron los abusos. La madre nos retó, nos echó, que éramos unas mentirosas, que teníamos que ir a confesar, nomás se iba con él. Con él, con uno de los tres sacerdotes que habrían cometido abusos. La esperanza de estas mujeres están puestas en el líder de la iglesia, el Papa Francisco, es lo que dijeron en su momento. Hemos estado trabajando en esto durante algún tiempo. Suspendimos a algunos clérigos debido a esta situación. El Papa también reconoció que su antecesor, Benedicto XVI, cerró una congregación femenina por los abusos de sacerdotes a mujeres religiosas que, como las chilenas, denunciaron maltratos, abusos e indiferencia por parte de quienes debían protegerlas, pero que terminaron causando un daño irreparable. La brutal golpe.